Hace un tiempo atrás, todo iba normal Cada día era igual, solo importaba respirar Con un golpe de ilusión, en mi pecho se encendió Lo que daba por él, volví a sentir amor Pensaba que yo estaba loco, vacío y solo Pero llegaste tú, hoy te voy a amar Hasta la eternidad, hasta una vida más No te voy a dejar, voy a quedarme en ti Y tú vivirás en mí, juntos Hace un tiempo atrás, no era feliz Y ahora junto a ti, todo es posible para mí Pensaba que yo estaba loco, vacío y solo Pero llegaste tú, hoy te voy a amar Hasta la eternidad, hasta una vida más No te voy a dejar Voy a quedarme en ti, tú vivirás en mí, juntos Hoy te voy a amar Hasta la eternidad, hasta una vida más Yo te voy a amar No te voy a amar No te voy a dejar Voy a quedarme en ti, tú vivirás en mí, juntos Voy a quedarme en ti, tú vivirás en mí, juntos Me voy a amar Me voy a amar Me voy a amar Me voy a amar Ya Gracias Gracias